Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero decirles algo que pueden hacer el día domingo. Pues Bogotá es una ciudad muy grande. Hay muchos sitios donde ir, pero uno de los paseos puede ser este. Visita al Parque Nacional. Aquí pueden venir a caminar. Pueden venir a escuchar cuentos. Aquí hay cuenteros. Aquí hay un teatro para niños. Ya les sigo contando qué más. Aquí en este sitio pueden escuchar hermosos relatos. Si vienen con su novia, si vienen con sus niños, ya saben lo que pueden hacer. Pueden traerlos en patines o con sus perros. Es uno de los parques más antiguos de la ciudad de Bogotá. Aquí para los de mi generación, para que recuerden este sitio. Cuando veníamos con el piquete y la olla, se hacía la carne y las papitas en la casa. Si no había para carne, se compraba chunchullo y bofe o hígado. Y aquí pasábamos las tardes y las mañanas. Si lo recordarán, los años 70. Aquí están viendo la hermosa fuente que hay en el centro de este lado. Y esto pues para que recuerden o para que traigan a sus niños y ellos tengan esos recuerdos en el futuro. Allá al reloj del parque. Y aquí en este sector del parque nacional, si no traen nada, aquí encontrarán salpicón, empanadas, ensaladas de frutos. Y aquí hay un puesto donde la gordis. Y dice donde la gordis. Bueno, aquí en este sector encontrarán canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Al fondo tenemos la Universidad Javeriana. El más alto es la Facultad de Ciencias. También hay pista de patinaje. Vamos a mirar un poquito. Y aquí en el costado oriental de las canchas que les estoy mostrando existió la ciudad de Hierro. Eso ya no existe. Pero para las personas mayores de 60 pueden recordarlas aún. Al fondo la Universidad Javeriana. Y aquí las canchas de baloncesto que les comentaba. Y allá ha perdido entre los árboles la Torre Atre. El centro internacional de la ciudad de Bogotá. Y en este sector la cancha de patinaje que les digo. Para que traigan a sus niños o si a ustedes les gusta patinar para que vengan acá. Parque Nacional. Parque Nacional. Calle 40 con carrera séptima. Bueno amigos. El Parque Nacional. Parque Nacional. Se encuentra a un costado de los cerros orientales. Fue el principal parque de la ciudad de Bogotá. En los comienzos del siglo XX. O sea hacia los años de 1920. Ahorita les averiguo el exacto la fecha de cuándo es este parque. Este es el río Arzobispo que baja por acá. Por el Parque Nacional. Aquí hasta ahora se está empezando a contaminar. Pues ha recibido los desechos. Ya les muestro un barrio allí. Aquí podrán observar un mapa en relieve de los Bogotá y sus alrededores. Allá en el centro la sabana de Bogotá. Y todas las cordilleras que. La cordillera oriental que la rodea. Aquí el pie llano de los océanos orientales. Como observarán este parque de la decoración. Es una decoración francesa o afrancesada de los parques que se usaban en la época. A comienzos del siglo XX. Bueno y fuera de hacer ejercicio. Entonces ya saben que pueden venir a caminar por acá. Por el Parque Nacional. Aquí un monumento a Rafael Uribe Uribe. Y esto en otros tiempos era una hermosa fuente.